Desde hace 60 años nos levantamos contigo, tú sabes a dónde vas y es también nuestro camino. Por todo lo que tú eres, hacemos lo que hacemos. Detrás de todo tu esfuerzo también ponemos el nuestro. Lo que nos hace grandes es lo mejor de ti, lo que nos hace estrellas es lo mejor de aquí. Estrella Azul, lo mejor de ti es lo mejor de aquí.